Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Emiratos Árabes Unidos. Comenzamos. Número 1. Emiratos Árabes Unidos es como los Estados Unidos o el Reino Unido, uno de los pocos países del mundo cuyo nombre propio describe su sistema de gobierno. Un emirato es un estado cuyo territorio es gobernado por un emir, que es un título similar a un rey. Árabes es el pueblo del desierto de Arabia, y unidos es porque son en total 7 emiratos que se juntaron para formar a este país. Número 2. Antes del descubrimiento del petróleo a mediados del siglo XX, la economía de este país se basaba principalmente en la pesca y la industria de las perlas. Pero su industria se desplomó cuando Japón inventó las perlas artificiales. Al comenzar las exportaciones de petróleo en la década de 1960, la economía del país se transformó rápidamente, convirtiéndose en el segundo país más rico de Oriente Medio y el vigésimo segundo del mundo. Número 3. Los emiratos al estar sobre un gran desierto no tienen ríos ni lagos naturales permanentes. En cambio, el país depende de gran medida del agua de la lluvia que cae en las montañas Jallar, que forma agua en los guadís y gargantas submarinas. Unos se encuentran en el emirato de Arras al-Jaima, y otros en el emirato de Sharjah en las montañas de Jata. Número 4. La forma de gobierno de este país es un tanto peculiar. El país se compone como un estado federado, y cada emirato es gobernado por una familia real separada, por lo que sus políticas son muy independientes en cada entidad. No existen las elecciones ni la democracia, a excepción de la elección del presidente y el primer ministro del país, que son electos por el Consejo Supremo de Emires. Este consejo es también quien decide las políticas del país, la defensa y la ley. Número 5. Este país durante la mayor parte de su historia fueron reinos independientes. Pese a que fueron visitados por potencias coloniales como los portugueses o los neerlandeses, no llegaron a ser colonizados. Con la llegada de los británicos en el 1820, estos reinos pasarían a ser un protectorado británico, conocidos como los Estados de la Tregua. A diferencia de otros países que hicieron grandes esfuerzos y actos violentos para liberarse del dominio colonial de Gran Bretaña, los Emiratos Árabes Unidos obtuvieron su independencia a través de acuerdos pacíficos el 2 de diciembre de 1971. Número 6. Los Emiratos Árabes Unidos son un país bastante pequeño. Con 83 mil kilómetros cuadrados, tienen un tamaño similar a Austria o Panamá. Su territorio está totalmente circunscrito en la península Arábiga y forma parte del Gran Desierto de Arabia, el desierto más grande de Asia y el cuarto más grande de la Tierra. Además, tiene un segmento del Rubal Yali, una de las mayores extensiones de arena ininterrumpidas del planeta. Número 7. Por sus condiciones geográficas, en este país habitan animales adaptados a un clima extremo, como los camellos salvajes, las gacelas, el lobo árabe, el zorro de Blamford, la hiena rayada, el caracal asiático, el gato del desierto, la liebre del cabo, y sus símbolos nacionales, el halcón y el onyx árabe. Número 8. Los Emiratos Árabes Unidos son el país con la mayor concentración de rascacielos por kilómetro cuadrado. Ocupan el tercer lugar en cantidad de rascacielos de más de 200 y 300 metros, solo por detrás de los Estados Unidos y China. Y actualmente poseen al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái, que se eleva a unos 828 metros, tiene 163 plantas y un peso aproximado de 500 mil toneladas. Número 9. Hay algunas cosas que no se pueden hacer en público en este país por estar penadas o ser consideradas ofensivas. Uno no puede besar o dar muestras de afecto en público, jurar, hacer gestos indecentes, sacar fotos a personas sin su permiso, faltar el respeto a alguna religión, compartir espacio privado con el sexo opuesto sin ser familia o matrimonio, tampoco usar ropa indecente además que está penalizado el adulterio y las relaciones entre personas del mismo sexo. Número 10. Este país ha experimentado uno de los cambios poblacionales más pronunciados de la historia. Su población aumentó de poco más de medio millón en el 1975 a más de 10 millones en el 2022. Aunque este crecimiento no tiene precedentes, sus habitantes nativos tienen una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo, con solo 1.4 nacimientos por mujer. Número 11. La población residente de este país está conformada por más de 200 nacionalidades. Los inmigrantes comprenden alrededor del 80% de su población, lo que convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el segundo país con mayor cantidad de inmigrantes respecto a su población en todo el planeta, solo por detrás del Vaticano. Número 12. Este país por temas turísticos ha aprovechado sus ingresos para lograr una gran cantidad de récords mundiales. En la actualidad poseen la torre más alta, el marco de fotos más grande, la cadena de oro hecha a mano más grande, la torre inclinada más grande, el arreglo floral más grande, el hotel más lujoso, la escultura de chocolate más alta, el hotel más alto, la piscina más profunda, la alfombra tejida a mano más grande, el centro comercial más grande, la montaña rusa más rápida y muchas cosas más. Número 13. Aunque el Islam sunita es la religión oficial por la inmigración, en este país conviven una gran cantidad de religiones, principalmente el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Aunque a excepción de la musulmana, las demás religiones solo pueden practicarse en privado y en sus templos. Número 14. La gastronomía de este país es la típica de los países árabes, con influencias tanto saudíes como manís. Se utilizan principalmente arroz, pescado, cordero y pollo, acompañados de muchas especias. Entre sus platos más representativos podemos mencionar la shakshuka, el hobs al-jamir, el makbush, el uzi, el lucaimat, el manakish, la shawarma, el hariz, el tarit y el tabulé, por mencionar algunos. Número 15. El recurso que cambió para siempre a los Emiratos Árabes Unidos fue el petróleo, que desde su descubrimiento ha impulsado este país como nunca en su historia, y en la actualidad ocupa el octavo lugar con las mayores reservas probadas de petróleo crudo. También es el sexto mayor exportador de crudo en el mundo, es decir el 6% del comercio mundial de este producto. Número 16. Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, es la segunda ciudad más grande del país y originalmente fue diseñada por un arquitecto japonés, cuando no superaba los 40.000 habitantes. En la actualidad su población supera el millón de habitantes y ha sido clasificada como una de las ciudades más seguras del mundo. Número 17. Los camellos han sido una parte integral de la tradición y cultura emiratí durante siglos. Aunque en la actualidad los emiratí se transportan en vehículos lujosos, las carreras de camelló son un deporte muy querido en el país. Incluso cuentan con 15 pistas de carreras de camelló completamente equipadas, y celebran concursos de belleza como el festival del camelló de Aldafra. Número 18. La policía de este país posee uno de los mejores equipamientos del mundo, pues su flota vehicular cuenta con una amplia gama de super deportivos, como los exóticos Bugatti, Ferrari, Bentley, Lamborghini, Camaro, Mercedes y muchos más. Número 19. El idioma oficial de este país es el árabe. Sin embargo, dado que una parte importante de la población del país está compuesta por expatriados, también se hablan muchos otros idiomas, como el inglés, el español, el hindi, el malayo, farsí, nepalí, urdu, mandarín, ruso y muchos más. Número 20. En la actualidad, los Emiratos Árabes Unidos es el país más visitado de Oriente Medio, con más de 16 millones de turistas cada año. Por esta razón, el turismo representa alrededor del 11% del PIB de la nación. Número 21. Este país es uno de los más llanos del mundo, pues más del 90% de su territorio está por debajo de los 150 metros sobre el nivel del mar. Su único sector montañoso es en la parte oriental, las montañas Alayar, que comparten con Oman. Ahí está ubicada su montaña más alta, el Yabal Yivir, que se encuentra a unos 1727 metros sobre el nivel del mar. Número 22. Uno de los elementos más famosos de este país, además de lo anteriormente mencionado, son quizás sus islas y penínsulas artificiales. Ubicadas particularmente en Dubái, son famosas por su forma de palmera, que puede ser vista claramente desde el espacio. Junto a ellas hay una gran cantidad de proyectos más, como las islas del mundo. Número 23. A diferencia de los demás países petroleros de la región, los Emiratos Árabes Unidos son el único país cuyos ingresos no provienen principalmente del petróleo, pues tan solo el 35% de sus exportaciones son hidrocarburos. Sus principales exportaciones son en realidad las joyas, aparatos electrónicos, automóviles y químicos industriales. Número 24. Dubái es el segundo emirato más grande del país, el más famoso y el centro económico de la región. Es en esta ciudad donde se concentra la mayor cantidad de rascacielos, las islas artificiales y muchas cosas bastante sorprendentes. Con más de 3 millones de habitantes, concentra casi un tercio de la población de todo el país. Número 25. Aunque este país es una monarquía absoluta, su gobierno ha seguido algunas políticas económicas que le han permitido no ser tan dependientes del petróleo, pues tiene una de las economías menos reguladas del mundo, uno de los gobiernos menos corruptos, y es uno de los países donde es más fácil abrir un negocio. Además que tiene una tasa de criminalidad muy baja. Número 26. La bandera de los Emiratos Árabes Unidos tiene franjas horizontales verdes, blancas y negras y una franja vertical roja. La bandera refleja los cuatro colores panárabes, que son utilizados por la mayoría de países árabes. El verde representa la fertilidad, el blanco la neutralidad, el negro los recursos petroleros y el rojo la unidad y la valentía. Número 27. Uno de los mandatos del Islam es vestir con modestia. Por esta razón, sin importar la riqueza del emiratí, la vestimenta tradicional que usan los hombres es una túnica blanca larga, llamada candura. Mientras que las mujeres además de vestir con modestia, deben cubrirse la cabeza con el velo islámico o abaya. Una prenda negra que cubre casi todo el cuerpo y la cabeza. Número 28. Principalmente debido a la influencia británica en el país, el fútbol y el críquet se encuentran entre los deportes más populares. Sin embargo, muchos emiratí sienten pasión por deportes para espectadores, como las carreras de autos, la cetrería y las carreras de camellos. Número 29. Desde hace muchos años, estas tierras no pueden suplir de agua a su creciente población. Sin embargo, la obtención de este recurso no es un problema. Del mismo modo que la mayoría de países árabes, la mayor parte de su agua lo obtienen del agua del mar, potabilizándola en plantas desalinizadoras. Número 30. Aunque este país en la actualidad es muy famoso por su modernidad y desarrollo, existen algunos rincones donde no parece haber pasado el tiempo. Como el fuerte Muguayji, el fuerte al-Yahili, el fuerte Fuyairá, el palacio y fuerte de Casalhosn, el fuerte Charjá, el Museo de Ajman y muchos más. Y bueno, este ha sido el video de Emiratos Árabes Unidos. Espero que les haya gustado y disculpen no haber publicado video la anterior semana, pero la verdad la fiebre sí me había afectado bastante, pero volvemos a la programación habitual. No me quiero ir sin dar gracias a los miembros del canal y a todos los que comentan, comparten y le den like. Muchas gracias. Y eso ha sido todo por ahora. ¡Adiós!